Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy os voy a mostrar cómo aplicar los esmaltes de ojo de gato tanto de gel como regulares. Los materiales que voy a estar utilizando para los esmaltes regulares son esmalte negro, dos tonos de esmaltes de ojo de gato porque os voy a enseñar los distintos tonos y un top coat, en este caso yo voy a utilizar el de base al agua pero vosotros podéis usar el que más os guste y también un imán muy importante. Y en el caso de los esmaltes de gel también os voy a mostrar dos tonos diferentes en verde y negro, también necesitaremos el top coat y el imán y también hay que utilizar base tanto en esmalte regular como en esmalte de gel pero como yo llevo uñas postizas pues no voy a utilizarlos. Y bien voy a comenzar mostrando este tono verde de ojo de gato de la marca Ursugar, es un esmalte de gel y como podéis ver es precioso, a mí la verdad que me encanta pero el negro me gusta más. Estos dos esmaltes de gel me lo mandaron para revisión y la verdad es que al principio no me gustaron pero una vez que los apliqué las uñas la verdad que me encantaron muchísimo. Para realizar el efecto ojo de gato podemos utilizar cualquier imán que tengamos por casa, yo cogí este que tenía en el frigorífico. Antes de secar el esmalte de gel en lámpara debemos superponer el imán sin llegar a tocar la pintura en la uña y así todas las partículas magnéticas se irán hacia donde está el imán y hará ese diseño. Y a continuación pasamos a secar el lámpara LED durante 60 segundos o en UV durante 2 minutos. Y aquí tenemos listo el resultado, como podéis ver el diseño y el color son preciosos, a mí me encantan. Y he de añadir que en los esmaltes de gel hay que aplicar de 2 a 3 capas, de 2 a 3 capas de color. A continuación y un poco más rápido os voy a mostrar el siguiente esmalte de gel de efecto ojo de gato. Y nada, recordaros que estos esmaltes podéis aplicarlos simplemente tal y como se ven o podéis hacer el efecto de gato si os gusta. Ya eso a gusto de cada uno. Aplicamos el esmalte como haríamos normalmente y a continuación acercamos el imán perdón durante 2 o 3 segundos. Recuerda que para el esmalte de gel debes aplicar de 2 a 3 capas de color y realizar el efecto ojo de gato en cada capa que apliques. Y aquí podéis ver el resultado una vez que aplique el top coat de gel. No lo quise poner en el vídeo para no alargarlo más, ya que os lo mostré en el clip anterior. Y a continuación os voy a mostrar como realizar el efecto ojo de gato en esmaltes regulares o que secan al aire. Primero deberemos aplicar una capa de esmalte negro para realzar el color. Una vez que seque la capa de esmalte negro podemos aplicar el esmalte de ojo de gato. Como este es un esmalte regular que seca al aire debes recordar que debes de trabajar muy rápido porque si no el esmalte se secará y no te dará tiempo a realizar el efecto. A excepción de que debes de darte un poco más de prisa los pasos a seguir son los mismos. Debes poner el imán sobre el esmalte, esperar un par de segundos y dejar que las partículas magnéticas se acerquen al imán. Una vez que esté seco nuestra pintura podemos aplicar nuestro top coat favorito. En este caso yo solo aplico una capa del esmalte ojo de gato ya que como podéis ver cubre bastante. Y ahí podéis ver el resultado. La verdad es que es un color precioso y entre los dos esmaltes que me mandaron para revisión de efecto ojo de gato de Bonpreti este primero azul me gustó muchísimo más. Y por último os voy a mostrar el otro tono de esmalte regular magnético que me mandaron desde Bonpreti. Como podéis ver este esmalte es morado y tiene como de sellos en dorado y verde. La verdad es que es muy bonito pero el azul me gustó muchísimo más. Igualmente aplicamos nuestra primera capa de esmalte negro y una vez seca aplicamos la capa de color. Acercamos el imán durante dos o tres segundos, lo retiramos y lo dejamos secar al aire completamente. Una vez que esté seco pues aplicamos de nuevo nuestro top coat favorito. Y bueno decir que yo estuve utilizando top coat de base al agua pero no es necesario porque este esmalte no se os va a correr. Así que podéis utilizar cualquier tipo de top coat que nos va a correr el diseño. Y pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y bueno recordaros que podéis utilizarlo con el efecto de gato o sin él. Podéis utilizarlo simplemente aplicando la capa sin acercar el imán y nada. Espero que os haya gustado. Déjame saber en los comentarios que os ha parecido, like si ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.